Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Elementales del Fuego Dragones y Salamandras Estos fantásticos seres tienen el poder de transmutar las energías densas, negativas, pesadas y transmutarlas a la luz, a la paz y al amor. Te aportan valentía. Para muchos son seres no muy bien vistos, ya que pueden encontrarse en lugares donde la inmundicia o la oscuridad están presentes, ambientes densos o pesados, pero no es que ellos sean así, es que ellos están en esos espacios justo para contrarrestar esa pesadez, esa negatividad que hay en estos lugares. Y si recuerdas, en los inicios, ellos justo es que ayudaron a aclimatar al planeta Tierra o Madre Tierra de los gases tóxicos, de todo lo que estaba limitando la existencia de la vida. Recuerda que todo en este mundo es dual y esta alta energía no es la excepción. Esta poderosa energía la puedes encontrar y trabajar con ella purificando energías, espacios a través del fuego sagrado. Se encuentran presentes también en la lava de los volcanes y, qué decir, del núcleo incandescente de la Madre Tierra. Son usados en infinidad de rituales, porque recuerda que al ser puros, pueden ser usados para el bien o para el mal. Los invocan en los rituales justo en la llama de la vela o la candela. Aunque son seres duales, las alamandras son seres vengativos, en el sentido de que no les gusta ser usadas, ya que ellos están para favorecer, conservar, preservar y expandir la vida. Todo lo que vaya en contra de esto es a lo que se refiere cuando dice que son seres vengativos. Así que conecta con ellos desde la pureza y el fuego de tu corazón para sentir su energía cálida, su presencia, para inyectar de pasión tu vida. Así de mágicos son estos seres. Pueden ayudar también a controlar los incendios, pero también recuerda que el fuego es transmutador y la naturaleza también es sabia. Por ello es que ella sabe cómo desfogar las energías que se encuentran dentro de ella. Otro elemental del fuego, aunque lo encontramos en otros planos e incluso de las estrellas, pero hoy hablaremos específicamente de los dragones de fuego. Su especialidad es transformar, pues van más profundo que las alamandras que transmutan, limpian y reparan, mientras que los dragones tiran y reconstruyen. Son más extremos, pues no se andan a medias. Esta energía es para valientes que buscan transformarse radicalmente. Si lo comparamos con algún arcángel, podría ser como el arcángel Nataniel. Es avasallador y fíjate su similitud, pues justo este arcángel se presenta como el mismo fuego. Y quiero platicarte un poco. Los elementales no son mi especialidad, pero igual que los ángeles, ellos tocaron a mi puerta y me han invitado a conocerlos. Y justo es que al estar preparando este video, yo estaba buscando información de estos fantásticos seres. Y ellos me dijeron, deja de buscar y conecta con nosotros. Abre tu mente, abre tu energía y conéctate con nosotros. Experiméntanos, vívenos. Y son maravillosos, pues te ayudan incluso a confiar en tus dones y tus talentos. Otra razón más para conectar con ellos. Otra cosa singular es que los ángeles y los arcángeles te invitan a conectarte con lo celestial, con lo cósmico y sagrado. Pero los elementales te invitan a conectarte y enraizarte a la madre tierra, a los elementos, a la magia que solo la madagaya o madre tierra, o como quieras llamarla, puede regalarte. Y así, declara, es la invitación del fuego y de los elementales que en comunión llegan a tu vida para que te enraices y ardas como el mismo fuego. Conéctate con el padre sol, con la madre tierra. Las salamandras nos invitan a recordar el fuego que arde en tu corazón, a que ardas por amor a la vida y a todos los tuyos. Que te apasiones por lo que te hace feliz y que tus dones y talentos los expandas como los rayos del sol para que colmen y sean cálidos para muchos. Mientras los dragones, por otro lado, te recomiendan y te invitan a resurgir de tus cenizas, a renacer, a transformarte, a que seas como ellos, a mantenerte firme en tu propósito, a que ardas con control, a que no se te extingan tus pasiones, tus sueños, tus anhelos. A que no dejes consumirte por tus problemas y tus preocupaciones. Al igual que el elemento fuego, te recuerda que tú puedes ser reconfortable cuando ardes en calma. Que puedes ser cálido, apasionado y vivas, pero cuando eres sin propósito, cuando vas sin propósito, puedes ser cual un incendio que derribes y acabes con todo a tu paso, hasta ser sofocador, destructivo y tóxico. Mantente sereno, en calma y con intención. Todo esto es lo que los hermosos seres elementales del fuego nos enseñan el día de hoy. Así que muchas gracias, elementos y elementales. Abre tu mente y tu corazón a la magia y transfórmate. Y para cerrar con broche de oro, vamos a cerrar los ojos. Respira profundamente y solo imagina frente a ti una hermosa llama. Y permítete adentrarte en ella. Conecta con ella. Siente su calor. Eres el mismo fuego. Siente su poder. Y ve danzar a las salamandras. Ve volar y estremecete con los dragones. Y agradece su presencia este día, sus mensajes y su magia. Muchas gracias. Abre tus ojos, pero sobre todo, abre tu corazón y tus sentidos. Ten un lindo día. Déjanos tu comentario y comparte si te ha gustado. Y por favor, nunca dejes de soñar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!